¿Cómo era estar ahí adentro, salir y ver el monumental lleno y que la gente coreara tu nombre? ¿Qué sentiste? Sí, bueno, yo creo que esas son cosas únicas que uno no la puede describir. Creo que somos pocos lo que le pasa a eso, lo que le ha pasado a eso. Cuando me tocaba entrar acá adentro, creo que empezaban a corear mi nombre. Sinceramente, nunca, es como que nunca lo entendí, digamos, que tanta gente como que se ponga de acuerdo a corear tu nombre. Creo que es algo maravilloso, es algo único, indescriptible. Así que la verdad que me emociona.